... ...piden la libertad de los supuestos violadores de Avenida de Navarra... ...tras aparecer una nueva grabación... ...los abogados de estos cuatro menores han conocido... ...que la primera llamada de las chicas a la policía... ...fue para denunciar el robo de dinero y ropa... ...y no dijeron nada de la violación. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas, es viernes 2 de junio... ...y además de estas novedades hoy también les hablaremos de política... ...porque ya es oficial. Ahora sí, esta que van a ver es la configuración definitiva... ...del Parlamento de La Rioja que finalmente no sufrirá cambios... ...tras el escrutinio de los votos del extranjero. La Junta Electoral de la Comunidad ha realizado esta mañana... ...este último escrutinio. Han llegado 1.408 votos de los que han sido declarados válidos 1.009. El reparto de sufragios no altera el resultado del pasado domingo. Y tras el trágico accidente de ayer en Alfaro... ...las carreteras riojanas suman ocho muertos en 2023... ...la mitad en la 232. Es la vía de la muerte. Fíjense, este tramo en el que ayer fallecieron dos personas... ...es el kilómetro que más vidas ha segado. También la recta de la Nacional 111 en Albedla... ...acumula tres muertes en lo que llevamos de año. Hoy la Phelps Symphony Orquesta llega a Rioja Forum con su gira Krypton. Se trata de un impresionante espectáculo musical... ...basado en las bandas sonoras de las mejores películas... ...de héroes y superhéroes de la historia del cine. Además, Alberto San Juan estará en el Teatro Bretón... ...con la obra Lorca en Nueva York. En deportes, la calzada se juega mañana el ascenso. El conjunto riojano buscará en el rollo el billete para segunda federación... ...y lo hará, ya lo saben, con las cámaras de TVR en directo... ...a partir de las cinco de la tarde. El partido de ida en Lugo acabó con empate a uno. Tenemos que vaciar, que tenemos que dar el máximo de nosotros... ...para intentar darles a la afición otra victoria... ...y como consecuencia el ascenso. La defensa solicita la puesta en libertad de los cuatro menores... ...acusados de una presunta violación grupal... ...en este edificio de Avenida de Navarra. Los abogados han presentado este escrito... ...del juzgado de menores tras la aparición de nuevas pruebas. En concreto, se trata de la grabación de una llamada telefónica... ...realizada por las chicas a la Policía Nacional... ...minutos antes de las ocho de la tarde. Casi, fíjense, una hora y media después... ...de que tuviera lugar la supuesta agresión sexual. En esta llamada, las dos menores agredidas... ...sólo denuncian que les han robado 42 euros... ...y una sudadera valorada en otros 200. En esa primera comunicación telefónica... ...las menores no denuncian que han sido violadas. Es después, a las 8 y 20 de la tarde... ...cuando las chicas se encuentran con una patrulla... ...de la Policía Nacional... ...y es en ese momento cuando denuncian... ...que han sufrido una violación... ...de un grupo de chicos en Avenida de Navarra. Y les contamos ahora que la Policía Nacional... ...ha detenido a un presunto pedófilo en Fuenmayor. La denuncia de una niña de 10 años en Canarias... ...alertó a los agentes. El arrestado solicitaba vídeos de contenido sexual a la menor... ...a través de las redes sociales... ...con la amenaza de hacerle daño... ...y publicar las conversaciones mantenidas entre ellos. Los agentes pudieron determinar... ...que los vídeos y fotografías de carácter sexual... ...se solicitaban desde un domicilio en Fuenmayor. Al detenido no le constan antecedentes penales. No ha habido cambios. Hoy se ha realizado el escrutinio del censo... ...de los electores residentes ausentes, el CERA... ...sobre el que estaban puestas todas las miradas... ...porque su recuento podía modificar... ...el reparto de escaños en el Parlamento Regional. Pero finalmente todo sigue como estaba. En total se han recibido 1.408 votos... ...de los que han sido declarados válidos 1.009. Así que durante los próximos cuatro años... ...la Cámara Regional estará repartida... ...como se estableció ya el pasado domingo. 17 escaños para el PP, 12 PSOE, dos para Vox... ...y otros dos para la Podemos-Izquierda Unida. Esta coalición era la que estaba más pendiente... ...del escrutinio de hoy... ...porque superaban por muy poco el límite del 5%... ...que permite presencia parlamentaria. El recuento de esos casi 1.000 votos válidos... ...no ha producido cambios y queda así. 352 para el Partido Popular, 282 para el PSOE... ...132 para Vox y 82 para Podemos e Izquierda Unida. Seguimos en página política porque Gonzalo Capellán... ...va configurando la estructura ya de su futuro ejecutivo. Como prometió durante la campaña... ...el próximo presidente del gobierno de La Rioja... ...apuesta por reducir el número de altos cargos... ...y confirma que suprimirá la Consejería de Igualdad. El Partido Popular celebró ayer un acto en Logroño... ...para agradecer el compromiso de sus 1.100 militantes... ...que han formado parte de las listas electorales. Ante representantes de los 169 municipios... ...donde se ha presentado el partido... ...Capellán volvió a insistir en su idea del futuro gobierno. Y es que la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030... ...tiene los días contados. Esa consejería seguro desaparece... ...y también muchos de los cargos y funciones... ...que no están al servicio de los rejanos... ...sino al servicio de que el Concha Andrés... ...hace mantido el poder este tiempo. He sido claro desde el minuto... ...y por lo tanto nadie se va a sorprender... ...porque voy a cumplir aquello con lo que me comprometí... ...con los rejanos y que los rejanos han representado las urnas. Por su parte, Cuca Gamarra, secretaria general del partido... ...y portavoz del grupo parlamentario... ...se refirió a la nueva convocatoria electoral del 23 de julio. La responsabilidad de la derrota electoral... ...que sufrió el Partido Socialista el domingo... ...tiene un máximo responsable... ...y ese máximo responsable se llama Pedro Sánchez... ...y no solo el domingo... ...los españoles ya censuraron el domingo... ...esta manera de ejercer el gobierno por parte de Pedro Sánchez... ...pero tendrán una nueva oportunidad el 23 de julio... ...de hacerlo, de certificarlo y por tanto de pasar página. Gamarra aseguró que su partido se enfrenta a esa cita con las urnas... ...unido, renovado, fuerte, con mucha ilusión y preparado. Las carreteras riojanas suman ocho fallecidos en lo que llevamos de año... ...la mitad en la Nacional 232, es la vía de la muerte... ...y si nos centramos en el punto kilométrico 334... ...en el que ayer se registró el último accidente... ...la estadística es estremecedora... ...fíjense, en apenas mil metros son ya ocho las personas... ...que han perdido la vida este siglo. Es el último accidente de una lista negra, la de 2023... ...con ocho fallecidos... ...la mitad en la Nacional 232... ...la carretera de la muerte... ...la tragedia lleva su nombre y también su apellido... ...kilómetro 334... ...a su paso por Alfaro... ...en apenas mil metros... ...son ya ocho las personas que han perdido la vida este siglo... ...pero volviendo a este ejercicio... ...todavía no estamos ni a la mitad... ...y ya vamos camino de superar... ...los doce muertos que se contabilizaron en 2022... ...el primer suceso se produjo el 18 de enero... ...en la recta de la Nacional 111... ...a su paso por Albelda... ...en la que murieron dos personas... ...tras un choque frontal... ...entre dos turismos... ...mes y medio después, el 3 de marzo... ...falleció en el mismo tramo... ...un vecino de Alberite al colisionar su turismo... ...con un camión... ...y aparatoso fue también este otro accidente... ...en el que se vieron implicados tres vehículos... ...en la Nacional 232 en Arrúbal... ...con la muerte de una mujer... ...hasta el suceso de ayer... ...el último con consecuencias fatales... ...ocurrió el 20 de abril... ...un hombre de 54 años... ...perdió la vida en la carretera LR 281 en Kel... ...ocho fallecidos... ...ocho tragedias... ...que nos dejan las carreteras riojanas... ...este 2023. Y el incendio de una fábrica de reciclaje... ...de residuos industriales en Cintruénigo... ...mantiene la alerta a la ribera riojana... ...su espesa nube negra se expande con el viento... ...y ante esta situación... ...el Ayuntamiento de Alfaro ha emitido un comunicado... ...en el que recomienda a la población... ...que permanezca en sus casas... ...y que cierre las puertas y ventanas... ...para evitar que entre humo... ...desde el consistorio de Cervera... ...también lanzan esta recomendación. Más asuntos... ...mayo fue un buen mes... ...para encontrar empleo en la comunidad... ...a lo largo del pasado mes... ...las listas del desempleo... ...se redujeron en casi 500 personas... ...con todo siguen siendo... ...más de 13.600 los riojanos... ...que buscan un trabajo en la comunidad... ...en esta bajada del desempleo... ...estuvieron implicados casi todos los sectores... ...y en especial fue el sector servicios... ...el que capitaneó este descenso... ...seguido de industria y agricultura. Tareas cotidianas como vestirse, cocinar o leer... ...son casi misión imposible... ...para las personas en situación de dependencia... ...por eso los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Industrial... ...de la Universidad de La Rioja... ...se han puesto un año más manos a la obra... ...para hacerles la vida más fácil... ...hoy han presentado 17 inventos... ...que les permitirán tener mayor autonomía... ...vean. Hemos diseñado un extractor universal para pastillas... ...para que nuestra paciente... ...que le costaba hacer este movimiento de pinza... ...pueda extraer la pastilla simplemente... ...con la palma de la mano. Es sólo un ejemplo de cómo hacer la vida más fácil... ...a las personas en situación de dependencia... ...gracias a estos 17 inventos... ...desarrollados por estudiantes... ...de la Escuela de Ingeniería Industrial... ...de la Universidad de La Rioja... ...se favorece su autonomía en tareas cotidianas... ...como ponerse los calcetines... ...abrocharse o lavarse los dientes. Nosotros hemos diseñado un dispensador de pasta de dientes... ...para nuestro paciente... ...que padece de pares cerebral infantil... ...y funcionaría de la siguiente manera... ...colocarías el cepillo... ...empujarías el dispositivo... ...y mediante un succionador caería la pasta de dientes. Gracias a la colaboración de la Fundación Hospital de Calahorra... ...la Asociación de Esclerosis Múltiple... ...o el CRMF de Lardero... ...se les han propuesto a los alumnos casos reales... ...en esta cuarta edición la interacción ha sido mayor. Hemos querido que los grupos de trabajo... ...interactúen más con los pacientes... ...para lograr productos más orientados a ese paciente... ...y además para incentivar la responsabilidad social... ...de los alumnos, la empatía. La mejor forma para el alumnado... ...es poder trabajar con personas reales... ...ver que sus proyectos o lo que trabajan en el aula... ...luego se puede transferir a una ayuda directa a las personas... ...y ver que lo que hacen sirve o tiene utilidad... ...creo que es el mejor motor para seguir esforzándose. Una iniciativa que combina el aprendizaje activo... ...y el compromiso social... ...como vía de motivación para los estudiantes. Ha sido una experiencia única... ...porque es como muy reconfortable... ...saber que puedes ayudar a personas el día de mañana. Algo que te llena por dentro, poder echar un cable a la gente... ...y pues bueno, y más con este tipo de cosas. Sin duda una gran recompensa para estos futuros ingenieros. La feria del vehículo de ocasión llega a Rioja Forum. Durante todo el fin de semana habrá expuesta una amplia oferta... ...de 180 vehículos para todos los gustos... ...precios inmejorables... ...y con la promoción del seguro a todo riesgo de regalo. Es una gran oportunidad para todos aquellos que quieran comprarse un coche. Una amplia oferta de vehículos se exhibe en este fin de semana en el Rioja Forum. La feria del vehículo de ocasión llega con una gran variedad. Aquí tenemos vehículos de todos los tamaños, de todos los precios y de todas las motorizaciones. Tenemos vehículos 100% eléctricos, híbridos, microhíbridos, híbridos enchufables, diésel, gasolina... ...hemos traído absolutamente de todo. Además el seguro a todo riesgo de regalo. 180 vehículos para todos los gustos y bolsillos. Hemos pasado un poco nuestras expectativas. Hemos visto el sitio que había y al final hemos subido cerca de 180 coches de todos los modelos... ...como comentábamos ayer, de todas las motorizaciones y un poquito con un mix de precios muy bueno. La feria está abierta hasta el domingo con horario ininterrumpido. Sin duda una gran oportunidad para todos aquellos que estén pensando en adquirir un vehículo de ocasión. Se han probado coches tanto de Mercedes como de Citroën, como de Renault, de Dacia... ...y al final la venta es un poco de turismo, sub... ...no ha habido un cliente que venga especializado, por ejemplo, hacia furgonetas o hacia los SUV. Está habiendo un mix un poco de todo. Ya lo que comentábamos ayer, ha venido gente que igual no tenía tanta intención de comprar... ...y aquí realmente ha cogido esa intención de compra y al final la ha realizado. Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva. No fue fácil, pero con este gol la calzada lograba el empate y dejaba la eliminatoria totalmente abierta. Todo se decidirá mañana en el rollo. El premio es el ascenso. Todo santo domingo estará pendiente del partido más importante de la historia del club de la localidad... ...a partir de las 5 de la tarde y con las cámaras de esta casa en directo desde el rollo... ...la calzada se juega el ascenso a segunda federación. Los riojanos afrontan al menos 90 minutos ante un Villalbés que en la ida les hizo sufrir. Edu Gajate tiene un bendito problema. Todos sus jugadores están disponibles para el encuentro de mañana. Va a ser duro, va a ser duro elegir porque todos se merecen jugar y todos se merecen estar. Pero bueno, yo les digo que si no están en el campo van a estar en la grada, nos van a ayudar, nos van a apoyar... ...y creo que el gen de este equipo es que como equipo somos invencibles. Y es que ganar es el único resultado posible para ser equipo de segunda federación. La calzada sabe que juega el encuentro más importante de su historia como club y saldrá por él desde el minuto uno. Sí, bueno, primero nosotros vamos dentro del partido, va a haber minipartidos... ...y creo que tenemos que estar muy concentrados, sobre todo en el aspecto defensivo. No desorganizarnos, sabemos las posibilidades que tenemos con respecto a la fase ofensiva... ...y creo que esta semana sobre todo decidiremos en ese aspecto que creo que en la ida nos faltó un poco de calma con balón... ...nos faltó momentos de descargas, de jugar con los extremos y de buscarlos uno para uno. El partido comenzará a las cinco de la tarde y ustedes lo podrán seguir en directo a través de TVR. No dejamos el fútbol y en este caso les hablamos de la Unión Deportiva Logroñés. El conjunto blanquirrojo ya tiene nuevo director deportivo. Carlos Las Heras volvía a pisar ayer el césped del municipal de Las Gaunas... ...y dos años después regresaba a la entidad blanquirroja. Las Heras coge de nuevo las riendas de una entidad en la que queda mucho trabajo por delante. He tenido contactos con otros clubes e incluso con el club al que pertenecía... ...y después de pensarlo mucho y de hablar con la familia y demás, a pesar de que, como dice Juanjo... ...no ha sido la mejor temporada y que quizás el club en lo deportivo no se encuentre en su mejor momento. He pensado que el proyecto puede ser bueno, el proyecto tenemos que hacerlo fuerte, tenemos que hacerlo grande... ...tenemos que empezar de cero y ahora mismo me encuentro con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha fuerza... ...para afrontar un reto importante. Volvamos a acostumbrarnos a ganar, que seamos un club ganador, que yo creo que es lo que tiene que ser este club... ...y que, bueno, tendremos que empezar de cero, va a ser un trabajo los próximos meses muy duro... ...tendremos que reconstruir... ...y este domingo el circuito riojano de Trail afronta su séptima cita, la Nájera Extreme... ...una prueba exigente y especialmente compleja porque, aunque no son muchos kilómetros... ...sí que cuenta con un gran desnivel, participarán más de 200 corredores y también habrá marcha senderista. Pero, bueno, la Nájera Extreme tiene su encanto, es una carrera para aquellos que quieren probar su fuerza en el Trail... ...porque es dura, esa dureza también la hace atractiva y aquellos que vienen pues la recuerdan como una buena gesta... ...son 16 kilómetros, mil metros positivos y esto hace que en una hora 50, una hora 45... ...pues los corredores acaben un poco exhaustos por ese desnivel tan repentino. Se corona la calavera, el castillo y la cruz Malpica, precisamente en orden inverso... ...acometerán primero la cruz Malpica y después el resto de desnivel. Salen a las 9 la carrera y a las 9 y 5 los senderistas. Los senderistas tienen un tramo menos de kilometraje y bastante menos desnivel... ...estaríamos hablando de 11 kilómetros, 700 metros de desnivel y, bueno, pues también pertenece a la Liga de Senderismo... ...la Liga Ibérica y, bueno, habrá algún acto homenaje a la federación y, bueno, pues muy contentos de la participación a través... ...y, sobre todo, pues que, bueno, pues corredores como Carmelo Lucea Marco de Calatayud... ...y Mayalen Loyo, que ganó en Matutraer el otro día, vienen a correr la distancia... ...y estamos seguros, pues que se va a pelear el podio, igual con Cristina Santamaría... ...la corredora que viene de Roipa Plaza de Escaray. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos... ...como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agro Seguro. Trabaja sobre seguro. Y tenemos un fin de semana en el que destacan el teatro y la música en la agenda cultural riojana. Títulos en el Teatro Bretón como Lorca en Nueva York y Que salga Aristófanes... ...además de la gira Criptón en Rioja Forum, son algunos de los plantes más destacados. Hoy Lorca en Nueva York llega al Teatro Bretón de Logroño. El espectáculo que presentan Alberto San Juan y la banda reproduce el texto que Federico pronunció... ...en una conferencia recital que dio en 1930 en la residencia de Señoritas de Madrid. ¡Negros, negros, negros! Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible... ...que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos. También hoy, Film Symphony Orchestra llega al Rioja Forum con Criptón. Se trata de un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras... ...de las mejores películas de héroes y superhéroes de la historia del cine. Y el sábado será el turno de Que salga Aristófanes. Un profesor de clásicas ha sido destituido de su cargo en una universidad... ...y pasa sus días en un centro de reeducación. En su cabeza se mezcla la realidad y la ficción... ...lo cual le comporta diferentes conflictos con la dirección del centro. Empieza aquí un debate para reflexionar sobre los límites de la moral... ...y la libertad de expresión. Un poco... ...patriarcal, ¿no? ¿Habrá también quien vea un pedazo de la montaña de Montserrat? Pues así terminamos hoy el relato informativo de la actualidad riojana... ...de este viernes 2 de junio de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!